La intervención militar americana en Vietnam comenzó tímidamente en 1955, poco después de la guerra de Indochina. Como consecuencia de los acuerdos firmados en la Conferencia de Ginebra, Vietnam quedaba dividido en dos por el paralelo 17. El norte controlado por los comunistas bajo el mando de Ho Chi Minh y el sur cuyo gobierno contaba con el apoyo de Estados Unidos. Los dos bandos querían reunificar el país en beneficio propio. Bajo el impulso del presidente Lyndon Johnson, el contingente militar americano destacado en el sur fue aumentando más y más. 185.000 hombres en diciembre de 1965. 390.000 un año después. En el 67 había más de 470.000 soldados americanos en Vietnam. Pero las cosas no estaban saliendo según lo previsto. En febrero de 1968, en la conocida como ofensiva del TET, el Viet Cong atacó simultáneamente unas 100 ciudades. Tras una lucha encarnizada, el ejército estadounidense consiguió contener la ofensiva. Pero el golpe psicológico fue enorme. El declive americano había comenzado, aunque para los nuevos soldados la guerra seguía siendo una aventura. Gracias. 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 Gracias.